Suscríbete en mi canal de fitness, también puedes seguirme en mis redes sociales. Puedes ver también artículos interesantes en Discovery Post, donde doy consejos para estar en forma. Hola deportistas, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube de fitness. Hoy vamos a hacer unos ejercicios para las personas que tienen problemas de rodilla, que tengan condomalacia, rotuliana, artrosis. Son unos ejercicios en los que la pierna no se flexiona y por ello hace que se fortalezca sin forzar la articulación. Aquí como veis estamos haciendo como patadas hacia adelante sin doblar la rodilla. La punta del pie tiene que estar en flexión, es decir, que tienes que tirar del pie como hacia ti. La pierna que esté bien apretada y la rodilla un poquito en semiflexión. Haz de 8 a 10 repeticiones y de cada ejercicio haz 3 series o 2 series si te encuentras mal. Este otro ejercicio pues trabajamos la parte interna más del cuádriceps, la parte interna y aductor, que ahí lo que hacemos es llevar un poco la mano hacia el pie y implica también un poquito el abdominal. También la pierna fuerte, pie en flexión y la rodilla está un pelín semiflexionada, no la estamos estirando ni flexionando continuamente. En esa posición en la que empieza la mantenemos. Vamos a agarrarnos ahora al borde de la piscina y llevamos la pierna desde delante a atrás. Fortalece la parte también posterior, glúteos un pelín higiotibial y la parte anterior por supuesto también porque estás llevando la pierna hacia adelante. Aquí seguimos igual que antes manteniendo la pierna un pelín en flexión, el pie en flexión también como si mirase hacia ti el pie y hacer movimientos contra la resistencia del agua. Estos ejercicios son muy buenos para fortalecer, ya sabes de cada ejercicio de 8 a 10 repeticiones, unas 3 series, espero que te guste y que entrenes al menos 2 días en semana. Nos vemos.